Hola amigos aquí Overpad reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video de review de Blackguard y de Rinsler de la línea de juguetes Tron Legacy. Ok, pues bueno, creo que esta es una de las muy pocas cosas buenas que hace Disney en cuestión de figuras. Ya que normalmente siempre saca del pato Donnelly, de Mickey Mouse o de alguna de sus películas de caricatura, ¿no? Pero en esta ocasión, pues Disney más o menos se la rifó con estas figuras, ¿ok? Pues bueno, estas son figuras, no recuerdo la escala, son como del tamaño de un G.I. Joe chiquito, pero en sí se ven bastante interesantes, ¿ok? Pues bueno, aquí tenemos a Blackguard, bastante buena esta figura. Vean nada más, él tiene buen detalle, el casco está bastante bueno. Obviamente el color predominante en estas figuras es el color negro, como podemos ver aquí tiene su disco. Con el cual normalmente pelean la mayor parte de los personajes de la película Tron. Según el disco va aquí, pero el disco no se sostiene para nada. Este, también viene con estas cositas, que es de donde sacan aquí sus vehículos, ya sea una moto, un tipo de nave o algunas alas, ¿no? Pero pues eso ya depende. Igual viene con estos chacos, o no sé exactamente que sea este tipo de arma. Pero bueno, la figura tiene muchas articulaciones, este, los hombros, los brazos, los codos, las muñecas rotan. La cabeza igual, rota bastante bien. Igual en los brazos, en las piernas igual estas pueden rotar. Igual abajo de las rodillas también puede rotar. Este, igual este, los talones pueden rotar para darle ciertas, muchas posiciones. Obviamente el único que se sacrificó en estas figuras fue la articulación que debería de tener este en el, en la cintura. Pero ahorita les voy a decir porque fue el motivo de este sacrificio. Ok, aquí tenemos a Riesler, el cual este, realmente a mí me encanta el casco que tiene. Igual esta figura predomina el color, este, negro. Aquí podemos ver algo de anaranjado. En la película, si es que ya la vieron, este, él utiliza dos discos en vez de uno. Igual tiene muchas, tiene bastantes articulaciones como el Black Ward. Igual en los hombros, los brazos, los codos, las muñecas, las piernas, este, las rodillas, los tobillos. Igual la cabeza rota. Igual este, vino con estas, estas dos cositas que no sé qué son. Estas varitas. Ok, pues bueno. En sí, porque fue la razón de sacrificar este, la, este, la, ¿cómo se llama? La articulación de la cintura, pues bueno, fue porque estas figuras, como saben, este, tienen luz. Hay unas figuras más grandes de esta serie, pero creo que no han llegado aquí todavía y ni creo que lleguen. Pero, para que vean, este, voy a prender este, voy a apagar tantito el, luz. Ok. Voy a prender los boquitos. Ahí está uno. Ahí está otro. Como podemos ver, este, ahí se ve cómo se prenden sus luces. Bastante bonito. Ok. Muy, muy bonito. Bueno. Y se hizo la luz. Bueno, este, no creo que se ve aquí cómo se prenden las luces. Ah, no, sí se ve. Pero bueno. Incluso en la oscuridad se ven bastante bien, igual aquí. Eh, obviamente, este fue el motivo del cual las, estas figuras no tienen esta articulación en las, en la cintura. Pero de ahí en fuera, pues a mí sí me gustaron estas figuras desde que las vi en una juguetería. Yo dije, ah, yo quiero unas. Sí, creo que sí voy a comprarlas, este, todas las que pueda. Obviamente, pero eso será con el tiempo. Porque yo tengo otros gastos. Eh, tengo otros pedidos. Transformers. Que me van a llegar muy pronto. Pues bueno. Pues creo que yo ya no tengo nada más que decir acerca de estas, este, magníficas figuras. Si tienen oportunidad de comprarlas, hágalo. Si es que les gustó la película de Tron y las figuras. Si a ustedes no les gustó, pues ahora sí que, como siempre, no las compren. Le evitenlas. No malgasten su dinero, ok. Pues bueno, Transvanos. Estos fueron, este, Blood War y Rizzler de la línea de juguetes Tron Legacy. Y sin más que decir, Overprime fuera. Bye. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!